Oh, esto, esto va aquí Ponte en esta esquina conmigo, aquí, aquí Agáchate, tienes que estar agachado ¿Así que vemos los dos ahí? Sí, 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 sí A mi izquierda, tipo, a mi izquierda Si te pones ahí, si te vas a ver Sí, viene, 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 viene Mirándose hacia la pared, yo te digo cuándo Viene, 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 lo escucho con la cámara No te ves, no te ves, no te ves, no te ves Está aquí, otra de nosotros No te ves, caracha ¡Dátelo, mátalo, mátalo! ¡Mátalos! ¡Mátalo, toma! ¡Caracha! ¡Caracha! ¡Caracha, otro más! ¡Caracha! Aquí es D Está aquí corta